¿A qué quiero yo tus besos? Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos ¿A qué quiero yo tus besos? Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos No me digas que me quieres Si tú haces tu conveniencia Piensa solo en tus placeres He perdido la patencia, ya no quiero Pero tú quereres ¿A qué quiero yo tus besos? Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos ¿A qué quiero yo tus besos? Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos Dime ahora que has venido No tengo nada que darte Pero tú que te has creído Si yo he puesto de mi parte Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos ¿A qué quiero yo tus besos? Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos Tú a mí ya no me gobiernas Tú a mí ya no me gobiernas Ya no eres de mi incumbencia Tu altivez no será eterna Volverás a mí ya no me gobiernas Volverás a mi presencia Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos ¿A qué quiero yo tus besos? Si cuando te necesito, tú siempre te encuentras lejos La 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 Tú siempre te encuentras lejos La 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 La, la, la... La, la, la...